Roberto Batalino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, ayer hubo una reunión en el Tribunal Superior de Justicia donde las autoridades judiciales le explicaron a los apoderados partidarios, a funcionarios, a legisladores, bueno, cómo va a ser el nuevo mecanismo por el cual la justicia está a cargo ahora de todo el proceso electoral y debe decidir, entre estas cosas, bueno, la utilización de algunos mecanismos electorales, que es fundamentalmente esto que se viene discutiendo desde hace tanto tiempo entre boleta única o voto electrónico combinado o ninguno de ellos y demás. Pero bueno, ahí en esa reunión surgieron algunos temas que ponen a luz y claramente la improvisación con la que se está manejando este tema tan delicado que surgió a partir de toda una discusión abierta por la elección de 2007, la última elección de gobernador, que fue tan polémica, tan controvertida, por las denuncias, las acusaciones cruzadas, la lentitud con que se hizo, los 40 días que demoraron el escrutinio definitivo, aquel acto electoral tan bochornoso que hubo gente que era en las 11 de la noche y todavía estaba votando. Bueno, después de eso vino todo un debate. Han pasado tres años, más de tres años. Falta muy poco, porque todavía no se sabe cuándo se va a votar, pero pueden llegar a faltar entre siete u ocho meses para votar y todavía no se han decidido las instituciones de Córdoba, ni la legislatura, ni el Poder Justivo, ni el Poder Judicial, tienen claro cómo va a ser la elección de gobernador del año que viene. Y por eso, algunos legisladores opositores parten de una cuestión elemental. Bueno, para saber cómo se va a votar, debemos saber qué día se va a votar. El gobierno ha decidido recién comunicar esta fecha en marzo, dice que es una facultad que tiene el gobernador. Lo cierto es que, al no saber la fecha, hay muchas cosas que no se pueden avanzar. Como, por ejemplo, el tema de la boleta única. Si se vota junto con la elección presidencial, es muy probable que no se pueda utilizar la boleta única porque rigen las normas de la elección nacional donde no hay boleta única. Es decir, si la presidencial coincidiría con la gobernadora. Por lo tanto, el gobierno provincial debería tomar ya una definición urgente y decirle a los corbeses, para tener algún grado de prioricibilidad, si va a coincidir o no con la presidencial. Ese es el primer tema. Después, el tema de cuánto de voto electrónico se va a hacer o no, también forma parte de un gran manoseo de imprevisión. Porque, de repente, cuando había una recomendación de ir gradualmente hacia el voto electrónico, aparecieron dirigentes muy entusiasmados. El propio gobernador anunció que por ahí le gustaría que fuese todo el sistema electoral del año que viene con voto electrónico hasta que se comprobó que es inaplicable tan poco tiempo porque en todos los países donde se aplica el voto electrónico ha habido una gradualidad en la aplicación de este sistema electoral. Bueno, hoy el Tribunal Superior tiene que decidir. Se quejaron los miembros del Tribunal Superior de que le hayan delegado a ellos toda la facultad de decidir todo el sistema de votación. La cuestión que pasan los meses y todavía no sabemos cómo vamos a votar. Fundamentalmente, cuando venimos de una experiencia tan traumática como la anterior, en principio está anulada la sumatoria de votos, eso ya habría que olvidarse. Pero el peruanismo que dijo que ese era un sistema tramposo la sumatoria de votos cuando aprobó la ley, a la elección siguiente, que era la elección nacional, encorda su sumatoria de votos. Por lo tanto, a veces los hechos no coinciden con las palabras y hay, me parece, sobradas razones para que ciudadanos y dirigentes políticos estén descreídos y temerosos de lo que puede llegar a ocurrir en la elección del año que viene. Nos vamos con el dato, Roberto. Trascendió que en las próximas horas el gobierno oficializaría las designaciones surgidas por los concursos para cargos jerárquicos a partir de allí habrá que ver cuál es la suerte que tienen en la justicia los pedidos presentados tanto por el radicalismo como por el Frente Cívico para impugnar estas designaciones. Nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana.